¡No creerás lo que pasó en el Camp Enderwood de Minecraft! ¡Nos perdimos y casi nos come el monstruo del pantano! ¡Escapamos, pero el Yeti nos atacó! ¡Corrimos a la villa abandonada y un hombre polilla comenzó a seguirnos! ¡Este lugar es asombroso! Cada figura viene con su propio contenido descargable. Disponible solo con compras de juguetes. ¡Matel!